150 máquinas expendedoras de condones operará el Instituto Coahuilense de la Juventud en instituciones de educación superior dentro de su programa de sexualidad responsable y prevención de embarazos. El instituto trabaja en tres líneas de acción, entre las que destacan las de prevención de adicciones y de sexualidad responsable para evitar los embarazos no deseados entre adolescentes. También trabaja en cultura y deporte, emprendedurismo y vinculación. Dentro del programa de sexualidad responsable rehusarán unas 70 máquinas expendedoras de condones que ya están instaladas en diversos planteles educativos y se instalarán otras más hasta llegar a 150 en donde se venderán preservativos que serán otorgados por la Secretaría de Salud y tendrán un costo de cinco pesos cada uno. Las máquinas serán rediseñadas con logotipos actuales, más vistosos y juveniles y paralelamente se ofrecerán conferencias para prevenir embarazos. Se dará prioridad a las escuelas donde se registran muchos embarazos en adolescentes. Con la Cámara de Gerardo López para la resequía informó Eduardo Sarabia.